Al borde, al borde, al borde de Tailandia, en el palaos, intentaré primer menjar algo, esto pico también, necesito que firme una foto y te habré 35 dólares americains, así que primero haré una mica de sugestión y después voy a para allá, hasta ahora, estoy contentísimo, bueno, bueno, eso es la frontera, estoy una mica cagado porque no sé lo que se ha de hacer, pero bueno, content de ir a un nuevo país, la verdad que es súper guay, y bueno, a ver qué pasa, no tengo ni cuartos ni fotos, así que, en principio, 35 dólares americans y una foto, así que no sé qué haré. Estoy al chute del bus, estoy a la terra de ningú, me parece, ahora mismo, me están portando de un país a un otro, es muy emocionante, tengo muchas ganas de llegar a Laos, y bueno, básicamente era eso, ahora pasaremos por el pont de la Amistad, que hemos construido hace poco, a ver, si lo podéis ver, muy bien, ya la sensación que lo estoy perdiendo todo, pero no, y ahora mismo estamos entrando al pont, bueno, escucho, no sé res de Laos, no sé quina ciudad es la que me iba a parar, ni sé res de res del país, he vingut aquí de casualidad, porque quería, quería ir a Vietnam o Cambotja, pero no me ha dado tiempo, así que me he tenido que creuar a Laos, y bueno, potser me sorprend, así que estaremos un mes, ahora puedo ver el pont, aquí está, aquí es el, creo el río Mipón, y bueno, contentísimo, hasta ahora. Ahora ya, os puedo decir que estoy a punto de entrar a Laos, anemos a ver si me dejen entrar, no tengo cap antecedente, yo lo sabía. Os voy a enseñar los 35 dólares que he de pagar, que me los han dado, ya he comprado a la Caelandia, y bueno, ahora son los primeros dólares que pasan por las mis manos, y bueno, eso, para que veáis que son guays, son super guays. De Laos, un poco la visa, pero un mes, la visa es super guay, igual que la de Tailandia, es un churro patatero, mirad, la de Tailandia, la de Laos, es super guay. Y bueno, contentísimo, ahora ya no sé, a partir de ahora no sé qué sabe hacer, pero bueno, mirando al primer pueblo que agarré, y allá quedarnos de esta noche, y ya informarme del qué sabe hacer, y cómo sabe hacer, y demá comenzar a tope. Fiz ahora. Hola. Cartellete, bienvenido a Laos. Me parece que estoy súper emocionado. Seré un país en este viaje, y contentísimo. Bienvenido a Laos. ¡Nacará, Nacón! Hola. Ay, ¿por qué no me puc bebre? ¡Hostia! Bueno, hola, estoy calados, soy muy feliz, estar en otro país, estar en mi habitación, cinco horas de la noche, me encanta, está muy bien, en el lavabo, una tele, también hay una tele, por lo cual se agradece, aunque no entiendo nada, al menos puedes mirar cosas, y bueno, os voy a enseñar la terrasseta, en Carmen Gainat, estoy que, es que no me recuerdo mal del nombre de los puestos, pero estoy al carrer principal de Huachán, o no sé cómo se dice, y bueno, contentísimo, la verdad, me voy a dinar algo allá, que hay una paradita, y bueno, contentísimo, así que, espero que, Talándia, siga la hostia, ay, Talándia, encara estoy acá a Talándia, que Laos, siga la hostia, y bueno, ens anem veient, voy a comer a Laos, a una sopeta, pero vamos, he visto, que esta dona, pegue, espaguetis, y vamos, de cap als espaguetis, fa un mes, que no menjo pasta, solo me menjo noodles, y arroz, así que, me lo haré, las botas, aparte, ahora comienzo a menjar, dos platos al día, porque, hay dos platos al día, dos platos para comer, porque, me lo haré un sol, y realmente, me estaba haciendo, como un fideu, yo lo soy, de normal, pero, pero vamos, me parece que estos espaguetis, me senten de puta madre, bueno, estoy bajando, en que va el río Mekong, el río principal de Laos, y bueno, básicamente, hoy no haré res, porque estoy cansadísimo, desde lo de la motocicleta, ay, de la motocicleta, desde lo de la bici, y eso, pero bueno, ya que estamos aquí, en este pueblo, pues, miraremos de hacer alguna coseta, no me quedaré el hostal, todo el día, y bueno, ahí está, que es súper guay, perdoneu, por el movimiento de la cámara, pero, eso es lo que se veu, desde la ciudad donde estoy, guapísimo, estoy súper contento, la veridad, está a punto de caure el sol, aniré a un bat, que he visto, que está pujando unes escales, y bueno, a ver si podemos ver la posta de sol, desde allá, hasta ahora, ya es el día, pujaré a este templo, como he dicho, la veridad que me hace una mica de pal, porque, porque bueno, después de la patejada que me he fotut hoy, me hace una mica de pal, pero bueno, es lo que digo siempre, ya que estoy aquí, voy a hacer, tengo la bandera de laos, que seguro que no lo conocéis, yo tampoco lo conocía, hasta que he llegado aquí, y bueno, vamos a ir, a ver, este es el templo, es una mica más colorido, que lo que hay en Tenerándia, pero bueno, pues es casualidad, esto, como siempre, y por ahí, los turistas, gran cosa, hay un montón de monges, y bueno, voy a pazar a la ver que, que tal está el temple de dins, el primer temple de laos, y bueno, es chulo, y guardate de arrele, como unos coos, como unos llums de led, pero, no sé si es para nadar, o porque, aquí en las cadieras de budistas, y bueno, no sé por qué, está guay, está guay, está guay, con las profecías, ¿no?, cuando Buda estaba meditando, aquí en Clatellot, aquí cuando estaba mal al, y bueno, eso, voy a ver si puc ver la posta de sol, m'esperaré aquí, mitjoleta o tres quarts, suposo, y me voy a por el hotel. El cel está marchando, esto es una escuela budista, no me parece que ahora tienen que resar, son todos los patates, no me parece que está pasando llista, el que está pasando, ¿no?, ¿no?, ¿no? ¿no?, ¿no? ¿no?, ¡no?, ¿no?, ¿no?, Amén. Amén. Yo estico aquí amb el mundo budista. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Huyzai... Muy bien. Te nito? Anug. Es l bonito conocerte. Te nito? Tahan. ¿Y tu nombre? skating. Munkung. Nunca ni haya visto Munkung. Ok, con poder comprobar, suenas ya muy felices, sobre todo de crío, y bueno, que se ha vivido que estoy muy contento de esta laos, y bueno, say hello Spain, hola, 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 you know hola, very good, you know hola, you know hola, bueno, chao, bye.